Después del Marvel Avengers del año pasado, un RPG de acción con estructura de juego como servicio que no acaba de despegar, el otro proyecto de Marvel en colaboración con Square Enix es Guardians of the Galaxy. Aiden Montreal, los creadores de Deus Exium and Revolution y Shadow of the Tomb Raider, nos traen una aventura de acción para un jugador donde controlamos a Star-Lord. Es un juego muy centrado en la narrativa, repleto de disparos, combates espectaculares y con una trama que junta el humor habitual del grupo pero que no se esconde con los temas más graves. En Bandale hemos tenido la oportunidad de probar a través de streaming aproximadamente una hora y media de juego situada en el quinto capítulo, cuando la trama haya avanzado durante unas cuatro horas. El gameplay que vais a ver aquí es de un B-roll proporcionado por Bandai Namco, pero de la misma sección que jugamos nosotros y que según Eidos representa bien los pilares principales de la experiencia. La trama nos sitúa 12 años después de la Guerra Galáctica. El equipo de Star-Lord, Rocket, Groot, Gamora y Drax apenas lleva un año en activo y aún tienen sus diferencias. La sección que hemos jugado nos lleva a una estación espacial de Cuerpo Nova, a donde los mercenarios se dirigen para pagar una cuantiosa multa que ha causado discrepancia en el grupo. La historia promete estar repleta de humor, pero salvo algún gaj aquí y allá, esta sección tiene un tono bastante grave. El argumento explorará el lado más emocional de las guardianes y cómo unos personajes rotos intentan asumir la pérdida y el dolor y poco a poco acaban convirtiéndose en una familia. El juego está estructurado en capítulos, cada uno marcando un viaje a un nuevo destino. Entre esos viajes los jugadores exploran la Milano, un hook, un hogar recreado con todo el lujo de detalles. En esos momentos el título se asemeja más a una aventura conversacional que a un juego de acción. Podemos recorrer la nave charlando con los personajes, y además, si aploramos sus camarotes, podemos interactuar con ítems coleccionables que hayamos encontrado a lo largo del juego. Al hacerlo se desatan diálogos con un tono muy dramático que nos pilló desprevenidos, la verdad. Los conflictos del liderazgo entre Peter y Rocker, la imposibilidad de comunicarse de Groot, las reflexiones de Gamora sobre la familia, la manera en la que Drax intenta encontrar su lugar en el mundo, no ha despertado bastante curiosidad ver cómo encajan en el juego completo esta mezcla de tonos. Una vez aterrizamos en la base de cuerpo nueva, nos encontramos con una aventura de acción en tercera persona tradicional. No hay nada que no hayamos visto en muchos otros juegos, avanzamos por escenarios lineales que esconden detalles interactivos aquí y allá, participamos en combates y hacemos algún que otro puzzle sencillo. La diferencia con la mayoría de títulos del género están en las órdenes que Peter puede dar a sus compañeros y en cómo las decisiones cambian levemente el desarrollo. Por ejemplo, una de las primeras cosas que hacemos es el típico puzzle de tubería para redirigir la corriente a una puerta. Tenemos que buscar por el escenario un conducto por el que quepa Rocket y ordenarle que se meta para que llegue a una consola, mientras Ter Lord le va indicando hacia dónde tiene que ir dirigiendo la energía. Los personajes no paran de charlar durante todo el rato y hacen comentarios cuando interactuamos con notas, paneles de ordenador y otros ítems. A veces esas conversaciones nos permiten responder, en ocasiones obligándonos a posicionarnos con un miembro de los guardianes o con otro. Y lo más interesante es que suelen ahondar en los conflictos abiertos durante la historia, como las rabietas entre Rocket y Peter. También hay decisiones más importantes que alteran levemente el transcurso. Por ejemplo, hay un momento en el que nos encontramos un casco de un cuerpo nueva y tenemos la opción de responder o no a sus compañeros. Depende de lo que hagamos, tendríamos que enfrentarnos a ellos en ese momento o más adelante. No es un gran cambio, claro, pero sí da la sensación de que moldea el progreso en cierto modo y puede ser un incentivo para la rejugabilidad. Después nos ha sorprendido bastante el sistema de combate. Es muy ágil, dinámico, espectacular y accesible a la vez que recompensa a los mejores jugadores. Aquí controlamos solo a Star Lord. Disparamos con la posibilidad de fijar el objetivo, esquivamos, saltamos, planeamos, damos patadas y a eso hay que sumar hasta cuatro habilidades, como soltar una ráfaga de bala durante varios segundos que no impide movernos y volar con libertad mientras masacramos a los enemigos desde el aire. Además, tiene los disparos elementales que sirven para romper escudos y para congelar al adversario, además de para ciertos puzzles. El resto de los guardianes pelean por su cuenta, pero les podemos dar órdenes. Cada uno de ellos tiene una personalidad clara en el combate. Jax es óptimo para abalanzarse hacia enemigos con escudo, Gamora es la mejor para implicar grande cantidad de daño, Brut enreda a los adversarios, y Rocker lanzaba un Bangun área. También pueden interactuar con elementos del entorno, como por ejemplo Brut que puede meter sus raíces por los conductos para enredar a todo el enemigo cercano. Con todos estos elementos, sumado a que en esta fase hemos visto enemigos que nos lanzaban granadas, otros que tenían escudos elementales y algunos más poderosos a los que solo podíamos atacar por la espalda, se establece un juego muy activo. El gatillo de disparo prácticamente no lo soltamos. Estamos preocupados de los disparos elementales, esquivando áreas, usando nuestras habilidades, dando órdenes y prestando atención a las ejecuciones y los QTE. Es muy divertido y bastante espectacular en pantalla. Eso sí, nos ha parecido muy fácil, al menos en modo normal, y el culpable principal es la barra de motivación. Se llena superando combates y al activarla, los guardianes se reúnen frente a Peter, quien tendría que lanzar un discurso motivacional. Si los convencemos, todas las habilidades pierden su tiempo de espera durante unos segundos, lo que nos permite lanzar habilidades sin ton ni son mientras suena música rock a todo tapo. A pesar de estas facilidades, se motiva a jugar bien por el sistema de momentum, que se basa en realizar acciones distintas en los combates. Cuanto más momentum en el enfrentamiento, más posibilidades de desatar golpes y ejecuciones contundentes junto con los otros guardianes. Esta filosofía de hacer un juego accesible pero también atractivo para los jugadores más experimentados también se ve en el sistema de protección. Superar combates de experiencia, que a su vez otorga puntos para desbloquear nuevas habilidades activas. Eso es igual para todo el mundo. Pero también hay recursos desperdigados por los escenarios que sirven para mejorar las habilidades y asistentes de Peter. No son necesarias para superar los combates, pero sí les da más variedad y posibilidades. Concluyendo, esta demo nos ha servido para tener cierta esperanza en Marvel vs Guardian of the Galaxy, que por lo que hemos visto contrasta mucho con el Avengers del año pasado. Y esto es porque, evidentemente, cada autor tiene su visión de un superhéroe de Marvel. Es lo que hace que la casa de la idea tenga propuestas tan variadas. El problema es que esos superhéroes tienen que tener un trasfondo único y desarrollado, o inevitablemente acabarán pareciendo copias impersonales de los personajes del universo cinematográfico. En Marvel Avengers, a excepción de Commissive Marvel, no se dejaba espacio para dibujar a esos superhéroes. Pero Marvel vs Guardian of the Galaxy parece ir en el camino opuesto, centrando gran parte de su narrativa paralela al pasado y los conflictos de los cinco cazarrecompensas. Y si lo consiguen, si consiguen crear unos personajes únicos que se distingan de los de las películas, como parece que hemos visto en esta demo, quizás puedan hacer sus propios Guardianes de la Galaxia como Insomnia ha hecho su propio Impederman. Y por eso creemos que merece la pena estar atento al 26 de octubre, cuando el juego llegue a PC, Playstation, Xbox y Switch, en este último caso con una versión en la nube. Si queréis saber más de Guardianes de la Galaxia en la web de Vandal tenéis un avance, muchas noticias y todos los trailers oficiales. Y por supuesto, para cualquier otra cosa sobre todos los lanzamientos, que son muchos, que nos llegan en estos meses, permaneced atentos tanto al canal de YouTube como a la página. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!